Distinguidos asistentes, damas y caballeros, agradeciendo la invitación de PROM Perú, nuevamente retornando y muy gustoso de estar el día de hoy con ustedes, por cuanto hoy nos toca exponer un tema muy importante, la agroexportación y los TLCs. Los TLCs que son tan importantes ahora para nuestro comercio internacional y que lamentablemente no lo usamos, no está muy difundido podríamos decir, pero ahora tenemos tecnologías de información, tenemos las páginas web, hoy día les voy a enseñar, les voy a mostrar varios de esos accesos por internet y el día de hoy vamos a tratar sobre la situación actual del Perú y los TLCs, vamos a tratar sobre la definición, tener claro la definición de TLC, las preferencias arancelarias, qué es una preferencia arancelaria y criterios para acogerme a los tratados de libre comercio, las reglas de origen y sus conclusiones y recomendaciones. Bien, siempre inicio yo mis conferencias con esta diapositiva, un poco para sensibilizarnos y darnos cuenta de nuestra situación real. Si ustedes pueden apreciar, si se dan cuenta acá, Perú, nuestro país es uno de los 17 países megadiversos del planeta. Somos uno de los 12 países más ricos en diversidad biológica con 84 zonas de vida de las 117 del mundo. Somos los primeros, señores, todavía no somos los primeros en el fútbol, pero sí somos los primeros en especies de peces, con más de 2.000 especies de peces. Somos los segundos en especies de aves, con más de 1.834 especies de aves. Somos los terceros en el mundo en especies de anfibios, tenemos 332 especies, 515 especies de mamíferos y somos los quintos en especies de reptiles. Somos los primeros, señores, en variedades de papa, maíz, ajíes y granos andinos, tubérculos y raíces. Somos los cuartos en superficies de bosques con 70 millones de hectáreas de bosques. Somos uno de los principales países en especies de flores. Fíjense, señores, todo lo que tenemos y fíjense cómo estamos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? Me indican de que, bueno, nos están viendo a nivel nacional, el mensaje es para toda la nación. ¿Por qué estamos así, señores? Le echaremos la culpa al Estado, ¿no? Todo es lo fácil, el Estado tiene la culpa. Bueno, yo no soy político, pero eso habrá sido en los años 90 hacia atrás. De los años 90 hacia adelante ha venido un cambio muy importante y a la fecha tenemos políticas económicas bastante acertadas. Tal es así que ahora, pues, ya tenemos más de 27 tratados de libre comercio. Entonces, el día de hoy, esta conferencia va a tratar sobre eso, sobre esa herramienta tan importante que la hemos escuchado por televisión, que hasta hemos escuchado marchas contra los TLCs, pero no sabemos, han marchado muchas personas, pero ni siquiera se han dado cuenta qué tan importante es un TLC. Y el día de hoy vamos a explicar eso. Primero, definamos entonces qué es un TLC. Es un tratado de libre comercio, es un acuerdo integral firmado por dos o más países o entre un país o bloques de países. ¿Qué es lo que busca? Reglas claras y transparentes del intercambio comercial, fomentando el comercio al reducir las barreras de acceso a los mercados de cada país. Entonces, un TLC lo que busca es eso, es erradicar las barreras, eliminar las barreras al comercio internacional, busca ampliar los mercados. Eso busca un TLC, pero entre los miembros de ese tratado, que puede ser entre un país y otro o entre bloques de países. Es de carácter vinculante. O sea, ¿qué quiere decir? Mis colegas abogados ya saben eso. ¿Qué cosa es carácter vinculante? Es obligatorio entre las partes. El objeto es eliminar los obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. Fíjense, eso es lo que busca, facilitar el comercio internacional. Punto número uno, todo TLC busca eso. El TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países que lo negocian y establece foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales. Entonces, bueno, muchos dirán, suena muy bonito, pero ¿cómo es eso? Bien, un TLC, como lo dije, busca eliminar las barreras arancelarias, ¿no? Busca facilitar el comercio. ¿Y cómo? ¿Cómo facilito? ¿Cómo elimino las barreras al comercio internacional? Bien, la barrera directa al comercio internacional son los aranceles. Esa es la barrera directa, los aranceles. Las barreras indirectas ya vienen a ser otras cosas que no son los derechos arancelarios, como permisos, certificaciones y esas cosas, pero puntualmente un TLC busca eliminar los aranceles. ¿Y cómo? Se le llama preferencias arancelarias. En un TLC entre un país y otro se dan preferencias arancelarias. ¿Y qué es una preferencia arancelaria? Es la reducción o eliminación de los aranceles. En algunos casos esta eliminación es gradual, progresiva y con periodos de gracia. O sea, un TLC busca eliminar los aranceles. ¿Por qué? Porque en toda importación se paga tributos arancelarios, ¿sí o no? Igual, con estos TLC lo que busca es eso, que ya no pagues aranceles, que ya no se paguen tributos arancelarios para ambos países. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, si mi mercancía ingresa a un país y no va a pagar aranceles, obviamente va a ingresar a un mejor precio, ¿sí o no? Va a ingresar a un mejor precio. Pero sin embargo, fíjense, nosotros a la fecha tenemos más de 27 tratados de libre comercio, 27 TLCs con 78 economías del mundo. Pero sin embargo, erróneamente tenemos una idea equivocada y más lo usamos para importar. Buscamos importar, ahora dice, ah, no, no pago aranceles, importo. Pero está mal esa apreciación y hoy día vamos a aclarar esa duda. Porque en un TLC lo que más se busca es que la balanza comercial se incline a la exportación. Hay que exportar más que importar. Muchos dicen, no, importo de China y porque no pago aranceles. Pero si ustedes se dan cuenta, y eso quizás algunos no se han dado cuenta de ese detalle, la mayoría de nuestros aranceles respecto a tecnologías ya están casi en arancel cero. O sea, si ya está en arancel cero, ya no es necesario acogerme a un TLC porque está con arancel cero. Fíjense en sus aranceles de los productos que ustedes quieran importar, en muchos casos ya está en arancel cero. O sea, prácticamente ya no me sirve en una importación el TLC, pero sí me sirve en mi exportación. Pero ustedes dirán, pero para qué si la exportación no paga atributos. Perfecto, no paga atributos. Pero si tu mercancía cuando vaya al país de destino tendría que pagar tributos, sí o no, como es lo normal. Pero si tu mercancía se acoge a un TLC, ¿qué quiere decir? Que en el país de destino no va a pagar tributos. Y si no va a pagar tributos, ¿qué quiere decir? Que va a ingresar a un mejor precio. Y si ingresa a un mejor precio, ¿qué quiere decir? Que te van a elegir a ti. Van a querer comprar tu producto, que el producto peruano es muy bueno. Es de calidad y encima bajo precio. Es obvio y evidente que van a querer comprar tus productos a comparación de nuestra competencia, de nuestros queridos hermanos chilenos. Si entra la uva chilena y entra la uva peruana, pero si nuestra uva entra sin arancel, ¿qué uva van a preferir? Es evidente que van a escoger nuestra uva. Es evidente que van a escoger nuestros productos agrícolas porque están ingresando sin arancel. Entonces, ese detalle tienen que tener en cuenta ustedes, emprendedores y exportadores. Muchos dirán, bueno, como la exportación no paga tributos, no le dan la importancia. Cuando es al contrario, deben de darle más importancia porque si su mercancía no paga aranceles en el país de destino, su mercancía va a ser la primera opción de compra. Ese detalle tienen que tenerlo muy en cuenta. y ahora vamos a ver precisamente eso, la parte técnica, ¿qué tengo que hacer para que mi cliente se beneficie? Porque si su cliente se beneficia con esta eliminación del arancel, usted va a ser su cliente por mucho tiempo. Entonces, veamos, esta exposición normalmente, cuando yo la hacía antes, la enfocaba un poco para el importador, pero ahora la vamos a enfocar para el exportador porque el TLC vuelvo a repetir, la balanza tiene que inclinarse a la exportación. Fíjense, en un TLC se dan reformas estructurales con reglas de juego claras entre las partes, ¿no? Tenemos el TLC Perú-Estados Unidos que ha sido el primer tratado de libre comercio que hemos firmado, uno de los mejores que ha servido de base para firmar todo el resto de tratados de libre comercio que tenemos a la fecha. Hay reglas de juego claras entre los países y ojo, ustedes tienen que tener en cuenta algo, fíjense. Ningún país, ninguno, así sea la potencia más grande del mundo, ningún país produce todo lo que su nación necesita, ninguno. Estados Unidos siendo la potencia más grande del mundo, ¿por qué firmó un TLC con Perú? ¿Por qué firmó? ¿Por qué volteó a mirarnos si nosotros somos pequeñitos al lado de ellos, ¿no? Pequeñitos entre comillas. Ellos simplemente negociaron en ese TLC lo que no tienen y qué es lo que no tienen que no tiene Estados Unidos. Materias primas, no tiene materias primas, nosotros sí producimos materias primas y de excelente calidad, productos orgánicos y sin embargo nosotros ¿qué negociamos con ellos? ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Mangos, uvas, sachainchi, quinoa? No. ¿Qué negociamos? Quiero que se den cuenta de ese detalle. Cada país negocia en un TLC lo que no tiene. ¿Qué negociamos con ellos? Tecnología. ¿Ven? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Eso es para que se den cuenta que podrá ser la potencia más grande del mundo, pero no produce todo lo que su nación necesita. ¿Qué necesita de nosotros? Necesita nuestros productos agrícolas. Entonces, el TLC negocia eso con reglas de juego clara y negocia preferencias arancelarias. Ya saben qué es preferencia, ¿no? Eliminación del arancel. ¿Y qué se va a dar con eso? Atracción de inversiones, aumento de exportaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a dar eso? Fíjense, viéndolo desde un enfoque. Ya les expliqué el enfoque del exportador, pero en una importación. Por decir, ahora que tenemos TLC y nuestros productos ingresan, por ejemplo, digamos, a Corea. Ingresa a Corea nuestros tejidos de pelo fino de alpaca. Muy bien. ¿Cómo ahora ingresa sin el pago de aranceles? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo pasa lo mismo que ustedes, por ejemplo, cuando en un fin de semana ustedes pierden su celular el día sábado, por la noche perdieron su celular. ¿Qué hacen al día siguiente? ¿Qué hacen al día siguiente? ¿O qué hacen el lunes a primera hora? ¿Se compran otro celular, sí o no? ¿Igual? ¿Peor? ¿O mejor? Por lo menos igual, ¿no? ¿Quién se beneficia cuando usted compra otro celular? ¿Quién se beneficia? ¿Las empresas de telecomunicaciones? No. Ellos no producen celulares. Los que se benefician son los productores, los fabricantes de celulares. Motorola, LG, Samsung, iPhone. Ellos se benefician bien. Y ellos están felices cuando ustedes pierden sus celulares. Porque no hay más celulares para Perú. Lo mismo pasa con nuestra mercancía. Cuando llega a Corea, Japón, China, con quienes tenemos TLC, ellos también perdieron su abrigo, su suéter el fin de semana. ¿Qué van a hacer el día lunes? Se van a comprar otro. ¿Igual? ¿Mejor? ¿O peor? Por lo menos igual. Entonces, ese cliente chino, japonés, americano, va a hacer su pedido al productor de tejidos de pelo fino de alpaca y si hace más pedidos porque como entran nuestros tejidos sin el pago de aranceles, ¿qué va a pasar con ese productor? ¿Qué va a pasar con ese productor? Va a tener que hacer crecer su producción. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque si antes le pedían 500 o un contenedor, ahora le pedirán dos o hasta tres contenedores y eso ¿qué le va a obligar a ese productor nacional? Uno a ampliar su capacidad de producción, va a contratar más personal, va a tecnificar su producción y ¿qué está haciendo con eso? Está generando oportunidades de empleo, fíjense. Fíjense cómo un TLC que quizás pareciera imperceptible, fíjense cómo está generando oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque al haber más pedidos y ojo que el cliente americano, el cliente coreano, el cliente chino, no es como el cliente peruano, ¿no? Va a pagar y si es un producto de calidad, mejor todavía, tenga usted, mándeme esos productos. Entonces, eso va a pasar, lo mismo va a pasar con nuestros productos agrícolas, porque nuestros productos agrícolas van a ingresar sin el pago de aranceles y van a, al haber más, al haber mercado y un mercado con un poder adquisitivo muy bueno, porque hemos firmado TLC con Estados Unidos, con Japón, con Corea, con China, con las potencias más grandes del mundo. ¿Ustedes creen que no tienen poder adquisitivo? Por supuesto que tienen poder adquisitivo, entonces, fíjense cómo en ese aspecto no sabemos usar nuestros TLCs y al contrario, más optamos por importar. Importamos, 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 cuando no se dan cuenta que el negocio en un TLC está en exportar nuestros productos, porque de esa manera, al ampliarse mi mercado con un mercado con buen poder adquisitivo, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a hacer crecer mi empresa, voy a ampliar mi capacidad de producción, genero trabajo, genero oportunidades de empleo, mejoro la calidad de vida del productor y de su personal y reduce la pobreza por lo menos de ese sector o de ese gremio. Entonces, fíjense, ahora sí tienen que darse cuenta que el TLC es una herramienta indispensable para el desarrollo de sus empresas y de nuestra economía y de nuestra nación. El TLC es importantísimo. Fíjense ahora, no hay departamento, señores, no hay departamento en el Perú que no produzca algo. No hay departamento que no produzca algo, señores. Nuestro país está bendecido de productos agrícolas. Dígame, ¿qué país, qué departamento, perdón, no produce algo? Todos los departamentos de nuestro querido Perú, todos producen algo. Y se pudre o no se pudre la fruta. Se pudre en nuestras provincias, sí o no. Se pudre o no se pudre. Los que hemos tenido la fortuna de viajar al interior del país, yo he viajado a sierra y selva, se pudre. Es lamentable, se pudre. Y ven, mientras que en otros países están esperando nuestros productos y son orgánicos mucho mejor, sin embargo, en toda nuestra carretera, en nuestra marginal, pudriéndose los mangos, pudriéndose las frutas, o miento, señores, los que somos los que me están viendo en provincia, se pudre o no se pudre sus frutas en provincia, se pudre. Y a quién le vamos a echar la culpa. Si ahí tiene las herramientas, tenemos los TLCs. Entonces, teniendo claro eso, la importancia de un TLC, ahora veamos un poco la parte técnica de qué es lo que yo tengo que saber. Ya les he dicho, ustedes tienen que enfocarse, no porque la exportación no pague tributos, ustedes no van a analizar esa parte, ustedes tienen que enfocarse en esa parte para que su cliente en el país de destino no pague aranceles. Y de esa manera usted va a ser un cliente número uno para ese importador chino, para ese importador americano. A veces, bueno, muchos dicen, bueno, eso son reglas que tiene que usar en el país de destino, eso ya no me compete. No, señores, ven, eso es tener una precisación muy limitada. Al contrario, usted tiene que asegurarse que su producto ingrese sin aranceles en el país de destino usando el TLC para que de esa manera usted va a ser un cliente eterno de ese señor. ¿Y cómo es eso? Muy bien, primero veamos, para que las mercancías se acojan a un TLC, lo primero es que las mercancías tienen que estar negociadas. ¿Qué quiere decir? Que en el TLC hayan negociado esa mercancía. Como les dije hace un momento, ¿no? Ningún país produce todo lo que necesita y negocia lo que le conviene negociar. Si nosotros producimos papas, no voy a negociar papas, pues no voy a hacer que ingrese papas sin el pago de arancel, ¿no? No es lógico, negocio lo que no tengo. Entonces, primer requisito para cogerme un TLC es verificar que mi partida arancelaria de mi mercancía esté negociada en el acuerdo, esté negociada con alguna reducción o alguna eliminación. Tengo que cumplir criterios de origen también. ¿Qué son los criterios de origen? Son los requisitos que debe de tener la mercancía para considerarla que sea originaria del país, porque obvio, el beneficio es para la mercancía que ha sido producida en el país. Si yo he firmado un TLC con Estados Unidos y le voy a exportar papas, pero por alguna razón hubo una helada en mi zona de producción y no pude, no tengo la papa para exportar. ¿Pero qué hago? Me voy a Bolivia, traigo papa boliviana, la saco por el puerto del Callao y la envío a Estados Unidos. Eso no está bien porque el beneficio es para la papa peruana, para la papa producida en el país. Ese es otro requisito. Los beneficios son para las mercancías producidas en los países parte tengo que tener una expedición directa. ¿Qué quiere decir expedición directa? Quiere decir que la mercancía que sale del país miembro tiene que irse directamente al país de destino. Pero esto hablando operativamente no se da porque el transportista tiene que ir como transportista va en varios países por razones logísticas pasa en tránsito en varios países. Entonces, ¿cómo se aplica este criterio de expedición directa? Simplemente podrá pasar por varios países pero siempre bajo un control aduanero en el país por donde está transitando y que no sufra ninguna transformación. esto es importante porque a veces muchas operaciones que se quieren acoger a un TLC se caen porque no se dieron cuenta de este criterio. La mercancía salió de Perú y pasó por otro país y se internó en un depósito temporal pero sin el control aduanero y luego siguió su curso. Entonces, por el hecho de haber ingresado a un recinto sin el control aduanero se cae el proceso. Se cae este proceso de beneficiarse con el TLC. He tomado por ejemplo la canasta de desgrabación con China. Fíjense, cuando firmamos el TLC con China la canasta A significa que ni bien se firmó el acuerdo 4.742 partidas ya estaban con arancel cero. Esa es la canasta de desgrabación. O sea, del 100%, el 80% de nuestras exportaciones ya estaba con arancel cero. 4.747 partidas ya estaba en cero. Y categoría B 908 partidas y así sucesivamente como pueden ver en este gráfico. La canasta que Perú le da a China o sea, los productos que ingresan de China nosotros ni bien firmamos el acuerdo 4.622 mercancías estaban ya con arancel cero. O sea, ni bien se firmó el 64% de esas exportaciones ya estaba con arancel cero. Aquí está el arancel base que les había dicho que es el arancel que sirve como base para hacer las reducciones o eliminaciones. Entonces, les había dicho del criterio de origen, ¿no? Ese criterio de origen tiene que ser acreditado. ¿Con qué? Con una certificación, una acreditación de origen. Y eso también va a variar depende del acuerdo. O sea, no es que yo digo, bueno, esta es mi quinoa, es peruana y suficiente con mi palabra. No. Según el acuerdo hay mecanismos para acreditar que mi mercancía es originaria de Perú y según el acuerdo va a ser o certificación con una certificación de origen emitida por una autoridad competente o puede ser mixta o puede ser que simplemente con una declaración jurada puedas acreditar a tu mercancía que sea originaria. Por eso es que tenemos una autocertificación en la que el fabricante o exportador puede certificar su mercancía por ejemplo el TLC con Estados Unidos en el TLC con Estados Unidos no se necesita una certificación de ninguna entidad hay una autocertificación en el caso tenemos un sistema de certificación mediante entidades autorizadas en el TLC con China por ejemplo y un sistema mixto que permite tanto la autocertificación como que sea por entidades gubernamentales ¿no? Ejemplo por ejemplo en el caso cuando se trata de 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 que es acreditado por una entidad gubernamental tenemos a que quienes emiten los certificados de origen en Perú ADEX la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industria ¿no? pero eso va a depender del acuerdo muy bien y además cuando yo me acojo a un TLC tengo que saber cuál es el TPI el TPI ¿qué cosa es? es simplemente el código que tiene el acuerdo si yo me quiero acoger al TLC con Canadá el TPI es el 803 al TLC con China el TPI es el TPI 805 tengo que tener en cuenta también ese código ese trato preferente internacional o TPI ¿qué pasa qué pasa qué pasa si yo se me ocurre acogerme a un TLC sabiendo que mi mercancía no reúne los requisitos de ese acuerdo entonces aquí dice ojo si se determina que la mercancía no es originaria y el certificado fue emitido en el Perú sanción señores se puede iniciar un procedimiento sancionador por infringir las normas de certificación de origen y se le puede sancionar con una multa de 12 a 20 UITs entonces la idea vuelvo a repetirles es que la mercancía que se está exportando o importando sea originaria del país miembro si no es se va a sancionar entonces otro detalle importante que tengo que tener en cuenta es la clasificación arancelaria de mi mercancía yo tengo que clasificar correctamente mi mercancía porque en base a ese código numérico que es la subpartida arancelaria voy a poder establecer si mi mercancía está negociada en el acuerdo ese es punto número uno identificar correctamente y clasificar correctamente mi subpartida arancelaria y como les dije ahí tienen un modelo de un certificado de origen que es emitido por ADEX acá tenemos otro de la sociedad nacional de industria entonces ese certificado se va a emitir pues cuando las mercancías cumplan los criterios de origen y como vuelvo a repetirles que es ese criterio de origen que demuestro yo con el origen demuestro que mi mercancía está vinculada geográficamente con el país miembro entonces ¿cuál es el objetivo? ¿por qué yo tengo que demostrar que mi mercancía es originaria? ¿por qué? ¿cuál es la razón? pues tiene una razón simple y sencilla es por cuanto solamente las mercancías que se tienen que beneficiar con estos acuerdos es las mercancías de los países parte parte del TLC parte de ese acuerdo no se puede beneficiar a mercancías de terceros países esa no es la lógica la lógica es que si yo hago un TLC y ya es mi socio estratégico pues tenemos que beneficiarnos ambos vendiendo y comprando nuestras mercancías no la de terceros porque ahí estoy beneficiando a un tercero y esa no es la finalidad de un TLC entonces fíjense si yo quiero saber más sobre los acuerdos comerciales muy bien tomen nota pueden entrar ustedes a la página web de www.acuerdoscomerciales.gov.pe ahí están todos los tratados del acuerdo todos ahí he puesto la diapositiva pero a ver miren vamos a entrar ingresamos a internet acuerdos comerciales ahí está acuerdoscomerciales.gov.pe ahí está ahí está ingresaron ahí está si yo quiero negociar con algún país aquí debo de ingresar ingreso a esta página y ahí están todos los países con los que ya hemos firmado los acuerdos comerciales con qué país quisiera a ver con Japón Estados Unidos o cualquiera vamos a ponerle Japón muy bien ahí está acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea perdón y fíjense si yo quiero saber si yo quiero saber sobre cuáles los detalles sobre lo que les acabo de explicar sobre el criterio de origen qué requisitos debe tener mi mercancía para yo poder exportarle a Corea entonces será acá texto del acuerdo me voy a texto del acuerdo y aquí me indica todo lo referido al acuerdo criterios de origen reglas medidas sanitarias procedimientos de origen todo lo tienen ustedes aquí en internet este es de uso público señores eso es como les dije para hacernos más competitivos ustedes dirán pero esto es mucha mucho tecnicismo pero eso es lo que ustedes tienen que hacer para que su mercancía califique como originaria y su cliente se beneficie porque vuelvo al punto si su cliente se beneficia de importar sin pagar aranceles ustedes van a ser la primera opción para ellos entonces ven y así pueden ver de cualquier país pueden ustedes ya ir investigando sobre las normas criterios de origen de cada acuerdo porque si les hago por cada uno pues definitivamente va a ser nos vamos a demorar un poquito ahora fíjense he tratado he puesto ahora este el ejemplo del TLC con China ¿por qué? porque este bueno hemos firmado con Estados Unidos TLC hemos firmado TLC con China he querido colocar este profundizar un poco del por qué tenemos que exportarle nuestros productos agrícolas a China les he puesto este ejemplo y les pido bastante atención para que ustedes se den cuenta ¿no? por ejemplo ¿por qué hemos firmado un TLC con China? ¿por qué firmamos un TLC con China? fíjense cuando cuando se firmó el TLC con China fíjense China el 28 de abril del 2009 era la tercera economía más grande del mundo China era la tercera economía más grande del mundo ya en el 2009 tenía un PBI con los principales países y bloques de países de miles de millones de dólares fíjense aquí está en esa época cuando firmamos el TLC primero era la Unión Europea luego era Estados Unidos y tercero era China en ese momento ahora fíjense fíjense este detalle China China en esos tiempos tenía una población de mil trescientos treinta y cuatro millones mil trescientos treinta y cuatro millones de habitantes era la población más grande del mundo fíjense de ellos de ellos de estos mil trescientos treinta y cuatro el cuarenta y tres por ciento o sea casi la mitad de ellos que son quinientos setenta millones viven en población urbana pero ellos estos quinientos setenta millones tienen un alto poder adquisitivo estos quinientos setenta millones de ellos miren sólo ellos son diecinueve veces la población de Perú sólo ellos son diecinueve por diecinueve veces la población del Perú ellos estos señores estos quinientos setenta millones tienen un ingreso promedio per cápita de dos mil quinientos dieciocho dólares ellos miren estos quinientos setenta millones gastan gastan el cuarenta por ciento de su sueldo lo gastan en alimentos ellos consumen más frutas huevos carnes lácteos hortalizas la mayoría de estos productos que ellos consumen todos están negociados entre Perú y China fíjense ellos están esperando nuestros productos estos quinientos setenta millones están esperando nuestros productos de estos señores fíjense ochocientas veinticinco mil personas miren de estos ochocientas veinticinco mil habitantes chinos ellos tienen más de un millón de dólares ochocientas veinticinco mil personas tienen más de un millón de dólares son millonarios ellos de ellos ciento treinta personas con más de un mil millones de dólares se dan cuenta o sea estas personas hay dieciocho estadios nacionales repletos que son millonarios y sin embargo nosotros que hacemos con el TLC con China seguimos comprándoles haciéndolos más millonarios a ellos en vez de que nosotros nos hagamos millonarios con ellos nosotros los hacemos más millonarios fíjense les he puesto este ejemplo para que se den cuenta cómo estos habitantes chinos están esperando nuestros productos agrícolas saquémonos de nuestro chip eso de importar importar porque en muchos casos ya está en arancel cero esa tecnología que queremos comprar y si queremos importar muy bien importemos pero importemos que tecnología para qué para procesar darle un valor agregado a nuestros productos agrícolas yo al procesar y darle un valor agregado ¿qué estoy haciendo? estoy generando industria voy a generar puestos de trabajo y si yo le doy un valor agregado ahí está el dinero señores ahí está el dinero cuando tú le das un valor agregado a tu producto le estás adicionando un valor y ese valor tú lo vas a cobrar tú estás cobrando tú vas a ganar por ese producto que estás dándole ese valor agregado entonces fíjense sáquense el día de hoy y la conferencia que es a nivel nacional este TLC señores es para ustedes mis queridos compatriotas agricultores productores emprendedores la pregunta es nuevamente vieron en la primera diapositiva que les puse ¿no? teniendo tantas cosas nuestro país ¿por qué seguimos siendo un país del tercer mundo? le vamos a seguir echando la culpa al Estado ¿no? yo saludo y felicito a PROM Perú PROM Perú es una de las pocas instituciones públicas que está trabajando muy arduamente por hacer difusión saludo este programa de miércoles del exportador gracias por haberme invitado nuevamente pero eso muchos jóvenes cuando yo soy docente en varios varias universidades y cuando doy la conferencia me dicen no es que nadie sabe de esto no está difundido no está difundido y obvio pues si están viendo la rosa de Guadalupe esto es guerra pues claro ¿qué es lo que tienen que hacer? entren miércoles del exportador les digo yo siempre los invito sí pero profesor ese horario de oficina de nueve a seis mentira señor está grabado usted puede verlo cualquier día cualquier hora el internet ya les he mostrado ustedes pueden entrar a la página web es de uso público sino que también tenemos que mejorar eso como productores y emprendedores a veces somos un poco renuentes al asesor un poco renuentes al consultor creemos que lo podemos hacer solos y no aquí hay unas cuestiones un poco técnicas hay que invertir hay que capacitarnos hay que sernos más competitivos ¿por qué los chinos son lo que son ahora? porque son más competitivos no es solamente vender embarcar mi mercancía y que se vaya no ustedes tienen que cumplir estas normas para que sus mercancías ingresen a menores precios y ingresen a precios más competitivos a menores costos y ustedes van a ser los más beneficiados fíjense cuáles son los principales productos peruanos que nos importa China ¿qué es lo que nos compra más China? nos compra bastante pero esto es lo que más nos compra nos compra pota y calamares harina de pescado polos de algodón mangos algas secas congeladas madera cerrada aleaciones de zinc preparaciones de belleza galletas dulces mandarinas tangelos medicamentos pescado congelado plátanos frescos curtientes inorgánicos minerales de cobre y sus concentrados uvas frescas pelo fino de alpaca o llama arándanos entonces ¿qué nos falta para exportarle más a estos señores? estos señores les sobra la plata les he demostrado esos son datos estadísticos no lo dice el profesor William Inga lo dice las estadísticas es un país que tiene es la mayor cantidad de habitantes ahora les decía como hace un momento si ustedes quieren importar perfecto importen tecnología procesen denle un valor agregado a sus a sus productos agrícolas y por ejemplo este hay que saber mucho también de la cultura del país al que le vamos a vender miren y les doy un dato quizás ustedes no lo sabían para nosotros una fruta es una fruta pues no para comerla y disfrutar de su calidad ¿no? de nuestra fruta pero por ejemplo en los países asiáticos para ellos la fruta tiene un valor muy sentimental para ellos para la dama si tú le regalas una fruta a esa dama es como si le estuvieras regalando un chocolate o una rosa para una dama tiene mucho valor una fruta y si es una uva mejor ¿por qué China nos importa nuestras uvas rojas? las rojas quieren no quieren las otras ¿por qué? esos detalles ustedes tienen que darse cuenta para ser los más competitivos tenemos que saber eso para nosotros la uva roja es como cualquier uva pero para China para los países asiáticos el color rojo es de la buena suerte si tú le regalas una uva y roja se enamoró de ti entonces son detalles que ustedes tienen que saber para que sean más competitivos ahora fíjense quiero exponer este caso que es interesante también para nuestros productores agrícolas porque tenemos que ser innovadores tenemos que ser creativos fíjense ustedes habrán visto Kiko cuando Kiko le decía que quería su pelota cuadrada ¿no? bueno pues ahí está ahora hay frutas cuadradas fíjense acá tienen una sandía un melón cuadrado ¿cómo han hecho esa sandía cuadrada? aquí hay una naranja una tangielo en forma de corazón ¿y cómo ha hecho su tangielo en forma de corazón? ¿cómo ha hecho la sandía en forma de corazón? ah lo han modificado genéticamente lo han llevado a la NASA no señores es creatividad es innovación ¿qué es lo que han hecho? simplemente han importado la fibra el plástico fíjense importaron el plástico nada más y lo pusieron en la planta para que cuando la fruta vaya creciendo adopte la forma del recipiente fíjense adoptó la forma del recipiente y ahora tienen ahí ven su naranja en forma de corazón ahí tiene su sandía cuadrada fíjense ¿será difícil hacer eso doctores? ¿qué dicen ustedes? los jóvenes emprendedores nuestros agricultores que nos están escuchando ¿será muy difícil? ¿será muy complejo? ustedes habrán pensado que yo le he mandado a la NASA esa sandía no simplemente se importó la fibra el plástico y ahora ya tienen ustedes creen que si ustedes exportan este producto no se lo van a comprar y encima si ingresa sin arancel en el país de destino no le van a comprar señores y ahí está no lo hacemos echemosle la culpa al Estado ¿no? no lo hacemos otro punto fíjense nuestra papa nuestros agricultores somos paperos desde tiempos ancestrales y igual nuestra papa se pudre señores es lamentable ¿no? es una pena pero también se pudre por un descuido falta de aplicar estas herramientas hace poco y siempre comento este caso porque en Puno salió justo en Prón Perú vi la noticia a principios de este año en Puno la papa se podría se pudre la papa se pudre ¿no? y que se siga pudriendo ¿no? no pues señores no faltó un creativo un innovador no hay creativos acá no hay emprendedores no tenemos emprendedores en nuestro país si hay pero tenemos que hacerlo y no solamente ser creativos sino reforzar con la parte técnica ¿qué hizo este señor señor de Puno como vio que se podría la papa importó ¿qué importó? una destiladora china importó una destiladora china y ahora con esa destiladora ¿qué hace? ¿qué creen que hace ahora? ahora produce vodka vodka de papa y adivinen ¿a quién le vende su vodka de papa? a los rusos todavía imagínense a los dueños del vodka ese señor ahora le vende a los rusos mis respetos para los creativos para los emprendedores ¿ve? usó bien el TLC importó tecnología importó esa destiladora y ahora produce y ahora es más he visto que Perú el vodka peruano de papa porque el vodka se prepara de otros cereales también pero el vodka de papa a nivel de un concurso mundial ha quedado en segundo ha ganado humedad de plata encima nuestro vodka peruano imagínense yo mi respeto lo aplaudo a ese señor a ese creativo e incluso hay una marca de vodka ya crearon su marca de vodka si no me equivoco que también creo que la han promovido acá en PROM Perú y estos señores decían miren si el vodka originalmente estaba hecho de papa porque el vodka siempre se ha hecho de papa siempre se ha hecho de papa pero sin embargo ahora lo han cambiado por temas para que la fermentación sea más rápida pero el vodka siempre ha sido de papa y si el vodka está hecho de papa y el Perú es un país papero por naturaleza ¿por qué a nadie se le ocurrió hacer un vodka de papa peruano? recién lo han hecho este año recién hemos ganado ese concurso este año entonces quiero que se den cuenta con esta diapositiva de que nuestra agricultura nuestros productos orgánicos son muy solicitados son muy solicitados pero ya les estoy diciendo ¿no? fíjense hay que cumplir ciertas cuestiones técnicas según el acuerdo en cada acuerdo exige requisitos criterios de origen ustedes teniendo en cuenta ese detalle van a hacer que su cliente su comprador de otros países ustedes van a ser su primera opción pero hay que cumplir estos requisitos sino que tenemos que sacarnos ese chip de decir bueno yo soy productor de papa y punto eso yo no lo veo no tenemos que sernos más competitivos si quieres ser más competitivo capacitarnos competitivo es estar preparado para la competencia y tenemos competencia dura nuestros hermanos chilenos están ahí atrás de nosotros tenemos competidores nuestros productos también Bolivia también tiene mercancías similares o parecidas a las nuestras Colombia o sea tenemos competencia pero nos sentamos en nuestros laureles y no nos preparamos para competir tenemos más de 27 tratados de libre 27 tratados de libre comercio y no lo sabemos utilizar por descuido por dejadez por cualquier cosa pero definitivamente ahí el Estado no tiene la culpa no soy del Estado no soy político pero yo enseño en facultades de negocios y yo exhorto los llamo a ustedes a la reflexión como emprendedores que están acá presentes y escuchando la conferencia de que esto tiene que cambiar yo soy abogado y como abogado que soy yo sé perfectamente que para yo poder actuar tengo que tener un soporte legal y ya lo tienen tienen las herramientas legales tienen los mecanismos legales para hacer la exportación y sin embargo no lo hacen entonces eso ya es otra cosa pero no podemos seguir en esa inercia tenemos nuestros tratados de libre comercio todos son muy favorables para nuestros productores para nuestros productos agrícolas más que todo y bueno si hay alguna pregunta mi nombre es William Inga me tienen ustedes a su disposición me encuentran en Facebook ahí tienen mi teléfono mi oficina queda frente al Congreso de la República estoy a su disposición particularmente soy agente de aduanas y mi especialidad es esta me dedico mucho a la docencia aparte de asesorar y capacitar porque definitivamente a nuestro país le falta capacitación a nuestro país le faltan asesores agradezco la invitación de PROM Perú pero bueno si no hay alguna pregunta por ahí antes de culminar la conferencia alguna pregunta a ver dígame la escucho respecto al detalle de información de cada acuerdo que está en la página que nos indicaba quería saber si también allí podemos observar fuera de todo el tema del acuerdo comercial entre ambas no le escuché bien por favor podría repetir todavía no le formulo la pregunta iba respecto al detalle de los acuerdos que están en la página si es que en esta fuente puedo también ver requisitos de acceso es decir si el tratado también toca esos puntos requisitos de repente fitosanitarios o sanitarios definitivamente solamente habla de preferencias arancelarias bien como les dije cada tratado es diferente al otro ningún tratado es igual ningún tratado es igual hay diferencias entonces depende del acuerdo pero si hay un acuerdo comercial un TLC no solo negocia preferencias arancelarias también negocia otros temas temas de propiedad intelectual temas sanitarios fisiosanitarios criterios de origen o sea según el acuerdo se va a negociar diferentes temas no es exclusivamente pero el punto medular de un TLC es la preferencia arancelaria pero eso no significa que se negocien otros temas como lo que usted está explicando pero eso va a depender del acuerdo y eso lo puede verificar en la página web que les acabo de indicar en acuerdoscomerciales.gob.pe ahí puede verificar Señor Inga tengo una curiosidad usted estuvo diciendo y enfatizando mucho de que la exportación de productos agrícolas sea 100% peruano ahora voy un poquito también de exportación pero un poquito más lejos en cuanto a textiles generalmente cuando usted exporta una camisa etcétera usted tiene que ponerle un elemento agregado que es un elemento de exportación entonces de acuerdo a su experiencia en cuestión de textiles ¿cómo está el Perú en cuanto a la competencia para las exportaciones con valor agregado? Bueno nuestros textiles como casi se relaciona con la respuesta anterior sí se le puede agregar algún insumo que no sea originario se le puede agregar no hay ningún problema cuando les digo que el producto beneficiado tiene que ser originario tiene que ser originario pero según el acuerdo permite que tú le puedas adicionar algún insumo que no sea originario pero la regla general es de que ese insumo no sea más del 50% del producto total o sea si yo tengo una camisa y le agrego botones definitivamente los botones no va a ser el 50% pues será un 5 o 10% o sea sí puede hacer sí se puede incorporar productos importados no originarios pero dependerá del acuerdo a qué país quiera usted exportar dependerá del acuerdo para ser más precisos pero en común la regla general es que no debe de pasar un 50% del producto terminado sí lo puede hacer si hablamos de exportar productos 100% orgánicos la modificación de forma de estos productos no afecta a esa exportación la modificación de la forma ¿cómo? utilizando plásticos ¿cómo? la utilización de plásticos a los envases o los embalajes en modificar la forma de los productos por ejemplo las sandías están cuadradas las naranjas están en forma de corazones etcétera ¿no? para hacer eso se necesita la utilización de plásticos y si vamos a exportar productos 100% orgánicos el uso de plásticos que es un gran contaminante ¿no incide en la exportación de estos productos o en la calidad de los productos? mire en este caso este es un plástico que lo he traído como una idea de negocio por cuanto para hacer más atractivo el producto pero va a depender de la partida arancelaria la partida arancelaria es la que va a verse negociada si ese producto en forma de corazón o mi sandía cuadrada se mantiene en la partida negociada va a poder ingresar sin ningún problema lo que va a mandar es que la partida arancelaria esté negociada en el acuerdo eso es lo que por eso les decía que es muy importante hacer una buena clasificación arancelaria a través de la subpartida arancelaria usted tiene que ver eso nada más si mi subpartida arancelaria esa es mi mercancía y está negociada no hay ningún problema usted se va a ver beneficiada las partes van a verse beneficiada con el acuerdo con las preferencias que dé el acuerdo no hay ningún problema va a depender de la subpartida arancelaria eso es importantísimo saber clasificar bien la partida arancelaria de su producto porque sucede a veces de que por ejemplo vi un caso de de este de harina de sachainchi por ejemplo donde la harina calificaba este como harina no calificaba pero si era como un derivado si calificaba entonces hay que hacer una correcta clasificación de tu producto con eso usted va a tener el 100% de certeza porque si no sabe clasificar y quien hace esa clasificación eso lo hacen los agentes de aduana los especialistas en clasificación arancelaria es un agente de aduana incluso la misma SUNAT se le puede pedir que clasifique correctamente su mercancía y con eso usted va a estar al 100% de seguridad de poder hacer su exportación sin problemas doctor Inga buenos días respecto a lo de la expedición directa de existir un transbordo de la mercadería en otro puerto sin tocar el contenedor digámoslo así también es necesario es requisito el control aduanero claro ahora ojo puede haber cualquier operación de tránsito puede ser un tránsito puede ser un transbordo pero siempre tiene que haber un control aduanero en el país donde se está dando esa incidencia si es que hay un control aduanero porque ojo acá en Perú también tenemos el régimen de transbordo ¿no? y la SUNAT ahí está controlando lo mismo en otros países también se puede hacer un transbordo si está con un control aduanero y no ha habido modificación de la mercancía procede de la expedición directa no hay ningún problema pero siempre bajo esas dos condiciones control aduanero y que no haya transformación bien ¿alguna otra pregunta? gracias buenos días para el caso de que uno quiera funcionar como broker no es productor ¿existe alguna línea de las comisiones que se manejan? digamos tú le cobras una comisión al productor una comisión al cliente ¿existe una línea de esas comisiones y cómo aseguras el pago de tu comisión? bueno los TLC no regulan las comisiones de los brokers no no lo regulan trato de entenderlo o sea si usted actúa como comisionista si es que está normal no lo que está se supone que un comisionista a las finales va a facturarle o al comprador o al vendedor puede ser comisionista de compra o puede ser comisionista de venda esos son temas comerciales entre comprador y vendedor un TLC son reglas de juego entre países entre países para que cumplan ciertos requisitos de las mercancías el tema comercial entre comprador y vendedor son cuestiones muy aparte y no lo regula eso el TLC porque el tema del broker es parte de la compra a venda internacional está permitido los comisionistas a nivel internacional es más el mundo del comercio internacional se mueve en base a comisiones todos los operadores hay comisiones entonces no hay ningún problema para todos los que son comisionistas es más bienvenidos ustedes son los que deben de impulsar motivar porque es el comisionista que tiene el contacto a veces en el país de origen o en el país de destino porque el agricultor el productor él está en su país no conoce o sea las puertas abiertas para los comisionistas para los brokers para que precisamente ahonden en estos temas y puedan hacer sin problemas aplicar los TLCs y poder concretar su compra-venta con mucho éxito buenos días quería consultar si las cámaras de comercio en los países de destino serían una buena fuente de información para poder iniciar una negociación con algún cliente en los países que cubren los TLCs si las cámaras de comercio realmente ayudan a establecer una información básica y poder negociar con empresas confiables del exterior bien mire ahí trato de entenderle usted lo que busca digamos es un comprador y lo quisiera buscar a través de la cámara de comercio de Lima bien las cámaras de comercio primero que nada no son entidades del Estado punto uno las cámaras de comercio del mundo ven por intereses privados ven intereses empresariales entonces si es un es un buen es un buen nicho de información para poder buscar a potenciales compradores si pero tienen que tener en cuenta que no es un ente gubernamental es un tema empresarial que lo puede hacer si lo puede hacer pero en estos casos le recomendaría si usted va a iniciar un proceso de cero está bien que indague perfecto pero yo lo que le recomendaría es precisamente buscar a un especialista que ya hay comisionistas precisamente de esto se les llama broker pero porque él ya les tiene tiene una tiene una base de datos pero es lo más recomendable lo que les dije hace un momento a veces no queremos dejarnos asesorar queremos hacerlo todos nosotros está bien bienvenido pero para que las cosas hagan mucho mejor preferentemente hay que hacerlo con un consultor un asesor que conozca algo del tema que conozca el tema porque si no va a suceder de que hiciste la exportación pero no te diste cuenta de algún detalle lo que les mencioné hace un ejemplo la mercancía ingresó en otro país se fue a un depósito extraportuario sin control aduanero y se cayó la preferencia usted dirá pero uy no supe de eso eso se puede ver en el BL eso ya lo ve el experto eso lo ve el asesor entonces de preferencia hacerlo a través de un gestor un asesor pero después también encuentran la información lo pueden encontrar en la cámara de comercio de cualquier país también puede utilizarlo es una información valiosa también ¿alguna última pregunta? bien bien señores les agradezco por su tiempo ah ya sí dígan comisionistas ¿y dónde lo podría encontrar para un país de destino? ¿dónde podría conseguir? sí ¿dónde se consigue digamos el listado de estos comisionistas pero que sean gente proba ¿no? que no vaya a ser ningún vivo que a lo mejor me dice si la estoy de exposición y yo hago todo el trabajo y no hacen nada solamente me dicen sí no no sí prácticamente eso no bueno eso es interesante una buena pregunta quizás debería de haber una clase pro en Perú para que promueva eso a los asesores porque yo soy un convencido de que al Perú le faltan muchos asesores le faltan especialistas por eso que hay mucha quiebra y aparte que falta ¿dónde los encuentro? buena pregunta ¿dónde los encuentro? bueno afortunadamente yo le podría decir bueno que existe en el medio pues la verdad decirle puntualmente que en tal lugar lo se encuentra no podría asegurarle pero el internet las agencias de aduanas las agencias de aduanas manejan agentes de aduanas para mí uno de los de los este especialistas en materia aduanera y comercio internacional es el agente de aduanas yo soy agente de aduanas y definitivamente a nosotros nos han formado en toda esa área existen docentes pero perdón agente de aduanas para el país exportador sí es que el agente de aduanas porque no es no es un agente de aduanas digamos del país importador donde uno tiene que contactarse para que uno sepa que esa mercadería va a ir justamente a su destino en el momento preciso que uno ha pactado lo que sucede es como les dije para que su mercancía ingrese sin problemas necesita cumplir ciertos requisitos ahí hay un despacho de exportación que se tiene que hacer quien hace el despacho de exportación el agente de aduanas a través de su agencia de aduanas y de ahí el mismo agente de aduanas por su experiencia que también no todos pero hay agentes de aduanas que también manejan ese tipo de información de potenciales clientes en el país de destino eso es uno no digo que ellos son y son los únicos no esos son unos y también hay profesionales de negocios internacionales pero como vuelvo a repetirle sería interesante promover eso que haya un centro especializado en este tipo de asesorías que también en PROM Perú también hay si no me equivoco también tienen una ventana hay una plataforma de lo que es cierre y celda exportadora precisamente que también ven los proyectos porque me imagino que acá muchos tienen el día de hoy ya se han metido con muchas ideas muchos proyectos mismo PROM Perú también les da orientación y asesoría para eso pero de que hay una hay una deficiencia de este tipo de profesionales la hay eso sí definitivamente solamente una no solamente una acotación más cuando antes de que empiecen los TLC no teníamos puertos listos no estaban habilitados para la velocidad para el monto las cantidades de carga tiempo grúas entonces antes de todo eso se tuvo que habilitar los puertos ¿cierto? ¿podría explicar algo de eso? porque se hicieron dos creo y ahora no sé controló por bandas gracias muy interesante efectivamente por ejemplo el primer TLC que hemos tenido como lo mencioné es el TLC con Estados Unidos Estados Unidos por ejemplo a Perú pues estábamos en pañales a nivel de negociar con Estados Unidos Estados Unidos se firmó el acuerdo y le dio un tiempo ¿para qué? para habilitar la parte operativa los puertos aeropuertos y para habilitar la legislación o sea hasta en la legislación aduanera estábamos en pañales lo primero que le preguntó Estados Unidos a Perú muy bien Perú ¿tú quieres negociar conmigo? ya ¿cuánto te demoras en darle levante a tu mercancía? ah cinco o seis días cinco o seis días y Perú le dice ¿por qué? ¿y tú en cuánto tiempo lo haces? en el día en el momento pero ¿cómo haces? es porque en Estados Unidos tienen una cultura tributaria en Estados Unidos cuando hacen ellos su importación simplemente llenan una declaración jurada que es el custom bond y le dan levante y se lo llevan en el día a su mercancía ¿por qué? porque en Estados Unidos con esa declaración jurada fin de mes pago de tributos porque a un americano no se le puede ocurrir evadir el pago de tributos porque en Estados Unidos robarle al Estado es un delito federal te vas a ir preso en cambio acá en Perú ¿no? si hacen eso hoy día ingresa la mercancía mañana se da de baja la empresa y ya no paga tributo lamentablemente en Perú no tenemos esa cultura tributaria y como no tenemos esa cultura tributaria no teníamos en ese momento el marco legal y por eso buena pregunta el TLC con Estados Unidos nos ha ayudado mucho nos ha ayudado a implementar nuestra fase operativa y nos ha ayudado a implementar el régimen de despacho anticipado no había ese régimen gracias al TLC con Estados Unidos porque le dijo mira Perú yo voy a firmar un TLC contigo pero me creas un despacho para que como máximo tú a mis empresarios no me los vas a maltratar pues mire cómo piensa un país del primer mundo tú no vas a maltratar a mis empresarios así es que me creas un despacho y como máximo en 48 horas tienes que darle levante gracias al TLC con Estados Unidos tenemos el despacho anticipado que en 48 horas como máximo debe de darse levante a tu mercancía gracias también a ello se han implementado los puertos se ha mejorado mucho porque precisamente pues no estamos negociando pues con nuestros vecinos no estamos negociando con el primer país del mundo entonces gracias al TLC fíjense ha legislado prácticamente sobre nuestras normas legales si no era por el TLC seguiríamos en la época de la carreta y gracias al TLC con Estados Unidos es que ha servido de base para firmar todos los más de 27 TLC que ahora tenemos eso tenemos que agradecer y reconocer a Estados Unidos nos hizo exigencias que la hemos cumplido y gracias a esas exigencias ahora estamos a la par para poder hacer negocios con otros con otras potencias y con otras economías del mundo y que ya las tenemos señores como bien dice antes no teníamos ni los puertos estaban todos una calamidad ahora tenemos grúas pórtico tenemos una de las más grandes del mundo tenemos pocas eso sí cuando yo viajé a Panamá si no me equivoco habían más de 24 grúas en Panamá acá solo hay dos en todo el Perú solo hay dos grúas pórtico en Panamá más de 24 grúas definitivamente hay que mejorar esa parte pero tenemos las herramientas legales y que no es un como abogado que soy cuando tú incurres en un delito el desconocimiento de la pena no te exime es igual ahorita ustedes ya saben las normas ya saben las herramientas legales el desconocimiento no los exime señores así es que a trabajar por nuestro país con nuestras exportaciones porque dejemos de hacer millonarios a China ellos tienen que hacernos millonarios a nosotros entonces ahí implicancias ve usted para Perú sobre la guerra comercial que está teniendo lugar entre Estados Unidos y China ¿qué implicancias ve usted a futuro usted que es un exportador y que prácticamente está mirando lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo que prácticamente todos estamos no sabemos qué cosa va a pasar el dólar se está disparando y bueno hay muchas implicancias envueltas pero usted desde el punto de vista de anero del Perú sobre exportaciones ¿qué cosa es lo que vislumbra? Bueno ahí entramos ya a un tema político no me gusta pero de todas maneras también del lado comercial ¿cuál es su punto de vista su opinión que quisieramos saber por favor? Sí no definitivamente pese a que hay un tema político yo no me meto en la parte política pero sí hay una parte económica que efectivamente hay una trascendencia ¿no? bueno es un tema de que Estados Unidos pues como potencia ellos tienen una visión geopolítica pues a nivel del mundo pues si ellos quieren pues acaparar todo el tema para Estados Unidos China es una potencia pues no contaba con que China pues iba a tener este crecimiento pero es porque China fíjense China también tiene otras políticas económicas de desarrollo muy buenas el tema de las subvenciones China también subvenciona muchos productos el tema de los aceros y derivados del acero entonces hay un tema que resumiéndole es de que las guerras que se dieron antes era por posesión de recursos en cambio ahora no las posibles guerras que se quieran dar es por tema de las economías por el tema de los negocios internacionales mire por ejemplo hace poco leí un artículo donde en Japón en Japón se está cambiando toda la currícula de estudio de los escolares o sea en primaria ya les enseñan un idioma en secundaria les enseñan otro idioma y el estudiante escolar ya debe de egresar fíjense debe de egresar con la carrera de negocios internacionales fíjense un escolar en Japón ya va a egresar con la carrera de negocios internacionales y por qué de negocios por qué no abogado por qué no médico por qué no ingeniero por qué la carrera de negocios internacionales porque el mundo Japón ya se dio cuenta que el crecimiento de su país va a ser en base al crecimiento de su economía y su economía va a crecer en base a los negocios internacionales entonces por esa razón es que estos países Estados Unidos China y otros quieren tener ahora la hegemonía del comercio mundial porque ya se dieron cuenta que el negocio la economía de su país va a crecer en base a los negocios internacionales que son los que van a levantar su economía entonces fíjense eso es algo que le agradezco la pregunta porque eso quizás nosotros no nos damos cuenta todavía pero el resto del mundo ya se dio cuenta que la economía de sus países va a crecer en base al comercio internacional y por eso es que quieren mantener esa hegemonía el tema es que Estados Unidos pues en algún momento o a las buenas o a las malas a veces quiere imponer sus políticas pero bueno a nosotros particularmente felizmente pese a que ha habido problemas a nivel mundial ha habido una caída en Estados Unidos a nosotros no nos ha afectado no nos afectó no nos afectó los problemas que haya tenido Estados Unidos y eso es bueno porque a las finales nosotros tenemos el suficiente soporte para que nuestra economía se mantenga y seguir exportando porque vuelvo al punto ellos que se maten si quieren pero nosotros sigamos vendiendo no nos va a pasar nada no nos va a pasar nada así es bien bien señores ah allá ¿cómo es posible que en nuestro país teniendo un mar tan extenso tenemos muchos puertos hilo, mollendo pisco el callao chimbote y hasta el norte paita y todo eso tengamos solo dos grúas eso es esa es una buena pregunta que habría que hacérsela a quien a nuestro a esa si hay que preguntarle a nuestro querido presidente Vizcarra pero es una falencia es definitivo está en proyecto el megapuerto en Chancay ya por lo menos ahí habrá otra grúa más pero la idea es pues que hayan más grúas en todo nuestro litoral marítimo pues definitivamente pero ya es un tema de liderazgo de nuestros ministros en este aspecto que a mí me da gusto que haya ese tipo de preguntas pero hay que hacerlo tenemos que hacer nuestra levantar en algún momento nuestra voz de reclamo porque no podemos seguir siendo países del tercer mundo teniendo todo lo que tenemos señores y ustedes son los llamados a difundir este tipo de conferencias a difundir este tipo de normas que antes quizás en los 90 para atrás era algo pues que ¿dónde busco? ¿dónde voy? ahí si era pero ahora está en internet todo lo tienen a la mano las tecnologías de la información la tenemos a la mano entonces ya no hay excusa obviamente necesitamos tener la infraestructura apropiada pero eso sí ya es un poco ya de las políticas de nuestros de nuestros líderes de nuestro presidente y sus carteras pero nosotros sigamos no nos pongamos pretextos señores sigamos avanzando les agradezco señores fue un gusto estar con ustedes y me tienen hasta una próxima oportunidad gracias